... Sí, bueno, hoy vamos a visitar la asociación Conde García... ...que bueno, tiene una peculiaridad a la asociación... ...no solo es una asociación de ámbito linares, municipal, local... ...sino que también ostenta la representación de la Federación Provincial... ...algo importante, más ahora cuando, bueno, estamos viendo... ...cómo nacen cada vez más asociaciones de Alzheimer... ...en diferentes municipios de la provincia de Jaén... ...de hecho ayer conocí a uno de ellos, que eran los de Úbeda... ...en Villagarrillo también hay otra que también los conozco... ...de hace cerca de un año y medio, y ellos, desde la Federación Provincial... ...en la última convocatoria de ayudas de subvención al voluntariado... ...coordinaron los diferentes proyectos de las diferentes asociaciones... ...de Alzheimer que se presentaron en la provincia... ...y bueno, casi todas, yo con, vamos, con toda seguridad digo todas... ...fueron subvencionadas alrededor de unos 5.000 euros... ...en materia de voluntariado dedicados a eso, a las asociaciones de Alzheimer... ...que dedican a llevar talleres cognitivos, talleres de estimulación... ...y bueno, y creo que hacer una labor de un problema que... ...de una manera u otra, todos los conocemos, todos los tenemos cerca... ...y bueno, hoy estoy aquí para darles mi apoyo, me apoyo porque visitar... ...y ver lo que hacen, sé que hacen un buen trabajo, llevan 16 años trabajando... ...que tienen 15 voluntarios, y como digo, que para mí es muy importante... ...porque ostentan, hacen dos carreras, dos, llevan dos carreras de fondo... ...el ámbito municipal y local y darle, bueno, ese servicio a las personas de Linares... ...que es una ciudad, la segunda ciudad más importante de Jaén... ...y luego el ámbito provincial, que veo que lo hacen bien, asesoran bien... ...y bueno, todas aquellas asociaciones de los pueblos, como Martos, Cazorla, Úbeda... ...han sido subvencionadas gracias al apoyo que ellos le dan desde la federación... ...y bueno, pues desde aquí darle la enhorabuena a la asociación Conde García... ...por tener esos voluntarios, por luchar por el Alzheimer... ...y bueno, y desde aquí como coordinadora del voluntariado nos podemos sino sumarnos... ...a, bueno, a darle ese reconocimiento, se alabora a esta asociación... ...que ya, como digo, lleva 16 años y es una asociación de utilidad pública... ...ha tenido ese reconocimiento, se lo han otorgado y es difícil que eso sea así... ...ellos lo han conseguido y bueno, y nos sumamos a eso, a ese reconocimiento... ...de sumo aún más como Junta de Andalucía. Quizás la parte que menos se conoce es la de federación, como he llamentado... ...siempre venís como asociación de Linares, pero es cierto que las mismas personas... ...y el mismo personal trabajamos por la provincia. Éramos 12 asociaciones hasta el día 11 de este mes que se ha sumado la Carolina. Es una asociación que como todas las que comienzan, su trayectoria es solamente voluntariado... ...porque todavía no tiene la cobertura económica para contratar y actualmente pues somos 13 asociaciones. Programas, pues en el tiempo en el que estamos consolidan lo que tenemos a nivel provincial... ...los talleres de memoria, financiados por la diputación, que ya tenemos aprobados los del 2016-2017... ...voluntariado, que es cierto que todas las asociaciones, en mayor o menor medida... ...recibimos el apoyo para nuestras tareas porque todas las asociaciones de la provincia tenemos voluntarios... ...y tenemos actividades voluntarias que, aunque sean voluntarios, generan gastos. Y esos gastos son los que se financian con las ayudas que nos dan desde esta plataforma. Nosotros entre... bueno, ya sabéis que arriba tenemos también usuarios que son recién diagnosticados... ...que vienen solos y, bueno, hacen tratamientos y hacen actividades aparte de las de aquí abajo. Pues estamos tratando a 50 personas a la semana.